...de Canadá, Francia, Alemania, Estados Unidos, gracias por impartirnos las materias y los que tienen servicios que ayudarán en el futuro para la mejora de nuestra ciudad. Muchas gracias. Ahorita vamos a realizar una pequeña exhibición con el can de nombre Jimmy, de dos años de edad, en cual alguna persona de aquí, del público, nos hará el favor de poner un pequeño aroma instalado en el vehículo que están viendo que está ahorita aquí al frente de Esplanadas. El perro y yo vamos a estar a espaldas de este pequeño promoción que está aquí, este letrero que está aquí a un lado de la bocina, para que se den tiempo de instalar el aroma a la muestra y cuando esté lista se me avisará para que inmediatamente Jimmy intervenga en la localización de ese aroma de narcótico. Gracias. La intención de esto es que los elementos que tenemos en esta herramienta, que es el elemento canino, sepan, aprendan a llevar a cabo lo que es el entendimiento con su binomio, para aprender a leer el lenguaje corporal del perro, porque el perro es el que va a asistir al elemento humano para poder hallar cualquier situación, sustancia peligrosa, sustancia activa, droga, o cualquier otro estupefaciente, o cualquier otra situación, dentro de un vehículo, o en cualquier lugar donde posiblemente puedan estar recordando. Cuando estén listos, ustedes se me indiquen. Listo, por favor, si gusta proceder. Vamos a observar, el manejador solicita a su elemento, que revise de manera total el vehículo, para asegurar si existe algún tipo de sustancia. Gracias. ¿Me abres el cofre? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! El evento tiene que asegurar el vehículo de manera total para verificar que no exista en diferentes puntos del mismo algún otro tipo de sustancia que también pueda ser peligrosa o que esté en este caso traficada. ¡Arriba! 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 ¿Conviene el perro? ¡Sí! ¡Busca! 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 Uhh! ¡Ah! ¡Alerta! ¡Alerta! En este momento el elemento K9 acaba de detectar algo y por eso se le brinda un pago en gratitud haber encontrado cualquier tipo de sustancia al interior del vehículo Démosle un gran aplauso por favor